Además, tú buscas en internet Broncas, Copa Libertadores y todas, todas están protagonizadas por el argentino. Un partido que queríamos hablar de cómo comenzó, cómo terminó, pero también el tema de lo que pasó después del encuentro. También hay imágenes, ¿no? Acerca de Carvalho, también recibió una patada por detrás también, ¿no? También el volante por izquierda, también le metió una patada por detrás, cerca, bueno, abajo el brazo derecho. Ahora, fue un rodillazo de Carvalho al final, ¿no? Sí, claro, fue a buscar. Hablaba ahorita Barreto en Gol Perú y ha dicho que Carvalho recibió una patada y que ha terminado con la pierna en carne viva, es lo que ha dicho, ¿no? Y que eso... ¿Y cómo habrá terminado en Argentina? Y que también, claro, porque... Con la espalda destruida. Claro, fue a buscar... Ese no ha podido dormir boca arriba. No entendí la jugada, bueno, primero recibe patada por detrás, ¿no? Abajo del brazo derecho. De hecho, va a buscar a... Finalmente no impacta al que le metió la patada porque el pelo pintado, ¿te acuerdas del que hablábamos? No es otro. Claro. El que le pega la patada, ya se va y él busca al más grandote porque estaba hablando todo el partido también. Busca al más grandote y lo noté, ve que viene Carvalho con todo y empuja a su compañero que está de espalda a Carvalho. Pero todo lo inicia en los argentinos. Claro, y recibe la... Una vez más, una vez más. Tú buscas en internet broncas, Copa Libertadores y todas, todas están protagonizadas por el argentino. ¿Te acuerdas en el 2010 contra Lanús allá? Claro, buscaron llevarse a... Laú logra la clasificación, Lanús eliminado y en la última jugada cuando Raúl Fernández agarra la pelota se meten dos a atacarlo. En Brasil te acuerdas lo que pasó con Boca. Ahora con Goiás también, laú también tuvo un tema con Goiás y el jugador... El jugador argentino, ¿no? El jugador argentino que provocó, tiró la pelota y se fue. Siempre, siempre. Claro, se molestaron. Estos jugadores no saben asumir la derrota y... Claro. Odi a Miracar. Que el rival celebre en su cara. Sabe Benjamín Domínguez y dice, no recuerdo cómo empezó todo. Está malo, si él pegó la patada por la espalda también a Carvalho. No, simplemente no quiere dar detalles. Bueno, Carvalho estaba... Yo me acuerdo que acá en el partido Carvalho corrió a separarnos. A separar, separar, pero la típica, ¿no? Sí, pero cuando ya cayeron las gomas, hermano, ahí tuvieron que... Es que, mira, a ver, la típica es... ¿Las gomas? Tú vas a separar... ¿Ah? ¿Las gomas? ¿Las gomas? ¿No te he hecho una a gomear? ¿Te andas a gomear? Eso es peruano, no es argentino. No es argentino, es peruano ese término. Claro, gomear es peruano, 100%. ¿Gomear es peruano? Claro, piña es argentina. Escuchaba también de los argentinos. Ah, se han copiado nosotros, pues. Porque los argentinos son las piñas. Sí. ¿O no? También, claro. Ahí está, Carvalho separando, tranquilo, le pide paciencia ahí al número 4 de... Ahí está, sigue separando, Carvalho. Separa, sepa, tranquilo. ¿Qué le dijo? ¿Quieres que te pide? No, lo empuja, le dice, no, tranquilo, cálmate, cálmate. Pará, pará. Pará, Carvalho al número 4 de Argentina. ¿Qué te pasa? Le pide calma, ¿no? Ahí está, separando a Carvalho, la típica, pero los jugadores te cuentan, ¿no? Confirmado, todo bien. Los jugadores te cuentan, ¿no? Oye, yo voy a separar, recibo un golpe o veo que golpean a mis compañeros y me vuelvo loco, ¿no? Y después se metieron los suplentes también. Sí, separando. Y mirá, los jugadores están celebrando un costado con la gente mirando la tribuna y comienza todo con el de seguridad. Claro, claro, claro. Y ahí se arma la bronca. Carvalho se raya porque él está separando, le pegan a su compañero. Y listo. Le pegan a su compañero y Carvalho mete la rodilla, la espalda del jugador de gimnasia. El compañero también lo empuja prácticamente, lo entrega el compañero, ¿no? Al más pequeño. Sí, anda tú. Claro, Carvalho fue por el más alto. Un cobarde de aquellos. Y el compañero más alto empuja al compañero más pequeño que está de espaldas a Carvalho. Se come el rodillazo Carvalho. Luego también recibe una patada voladora abajo de la mano derecha, de brazo derecho, perdón. Pero es que lo estuvo separando. Creo que Juan Pablo, Oscar, al ver la impotencia de ver a sus compañeros golpeados, sale a hacer esto, ¿no? O sea, porque a ver, los jugadores te cuentan. No, no hay justificación. Escúchame, no estoy justificando. No hay justificación. No hay justificación que los jugadores. No, es que está justificando. Al ver cómo le pegan. Ah, yo también voy y pego. Cuando van a separar, se comen un golpe o ven que están golpeando a su compañero. Se equivocó, Carvalho. Reacciona. Que está mal. Extraño porque no es un jugador que tiene ese tipo de reacciones. Por eso mismo es lo que iba a decir. Él reniega por ahí con sus compañeros. Yo nunca vi a Carvalho reaccionar con los rivales. Jamás. Es difícil. Siempre se ha visto en las imágenes Carvalho separando en todos. Claro. Es que acá también está separando. Pero cuando el rival le entra a pegar, ya pues. Juan Pablo, lo que pasa es que mira, acá estaba separando. Ya cerca de dos minutos. Se pararon hace un rato. Puede ser, puede ser. Le han pegado y todo, pero no puede reaccionar así. O sea, por esa reacción no sé cuántas fechas se van a comer, pero no puede reaccionar así. Sí, por lo menos dos fechas se van. No hay justificación. Por más que estén pegando y todo, no hay justificación para el rival. Claro, es complicado, como decía Oscar al comienzo y tú también, que estar a mil y te provoquen. Puedes calmarte, pero ves que golpean a tu compañero y es un tema que no es fácil. No es fácil no reaccionar. La U tiene las de perder porque Ginás ya está eliminado y no tiene nada que hacer. Hay que pensar en eso, en el siguiente paso, en la siguiente ronda.